Hola amigos vamos a jugar unos chiquitazos ¿Quién lo pone? A ver tú mando, yo mando el sol ¿Quién lo pone? ¿Quién? Para jugar Para jugar con él Se va a unir con ustedes Yaret Sonido La Somebody Enfermades Sonido Enfermades 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 Adiós! ¡Va! ¡Va! El que le piste a mi tocaspa le dio el mil mil ribos y yo teniendo el día. ¡Echale, échale! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Nosotros ya lo habíamos fijado. Ahorita llegó. ¿Ahorita lo podemos volver a dejar? ¿Ahorita lo podemos ver? ¿Otra vez? ¡Ya, tres, cuatro! ¡Ahora sí, sí, sí! ¡Ya, mayor! ¡Oh, la mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez! ¡Ahora bueno para los psicoteros! ¡Fuera! ¡Hay, Dios mío! ¡Viva! ¡Si me hiciste! ¡No! ¿Quién quiere entregar su lindar? ¿Quién la invita a todos? ¡No! Sí, yo se lo regalé. Sí, yo se lo regalé. Sí, yo se lo regalé.